Vamos actualizando la información, lamentablemente, viernes también jornada de accidente de tránsito según los antecedentes que manejan las autoridades. Y vea usted cómo ha ocurrido esta situación en el kilómetro 29 de la carretera El Salvador, que ha dejado como resultado un vehículo volcado, quedando en el interior del mismo el conductor de aproximadamente 20 años. Según el reporte que han brindado los bomberos voluntarios, ellos han intentado realizar todo tipo de esfuerzos, pero el hombre que se encuentra atrapado en ese automotor, lamentablemente, ya no cuenta con signos vitales. Se indica que esta persona falleció por politraumatismo y son los bomberos voluntarios quienes han brindado este reporte preliminar. Por supuesto que ya se tiene acordonada el área, hay presencia de las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil, a la espera también que puedan llegar fiscales del Ministerio Público a iniciar con la investigación y sobre todo para recuperar el cadáver de este hombre y ser trasladado y activar el protocolo que corresponde.